A mi me gusta así, perdido, con poquita magnética Ay, pero ¿quién está espumando? Ay, Jesús, maldito! Ay, Jesús, maldito! Uy... El tipo está muerto ¡Échate pa allá! No, 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 no ¡No! 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 ¡Bécil! ¡Ok! ¡Ya! 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 ¡Por favor! Uy! ¡Está muerto! ¡Sí! ¡Está muerto ya! ¿Qué es lo que sucedió? No te hagas que come mierda I know who did it... No! ¡Follow me! Well, first... Señora... No, espérate! No sé quién fue... Señorita Escarlata en el comedor con una vela de santo Pero espérate un segundito... Está bien, yo soy santera... Pero eso no quiere decir que yo mate a fulano de tal, pero me gusta No, 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 no... Yes, I'm with... ¡Sí! ¡No! ¡Shh! Well... Oh, es que yo tenía hambre, ustedes están hablando mucho y pues estoy enflacando mucho yo acá ¿Qué hambre? ¿Qué hambre con mis empanadas? ¡Hay seis empanadas! ¿Qué hambre? ¡1 plus 2 plus 2 plus 1! ¿Por qué estás complicando esto tanto? ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? ¿Era el señor verde? Que estaba en la cocina con el cinto ¡Nunca! I would never hurt anybody with this I have too many painful memories of Papi smacking my bare nalga whenever I was malcriado Una vez un malcriado, siempre va a ser un malcriado It's not interesting you say that Wait! ¡To el baño! I know who it was It was Profesor Ciruela con la cafetera No, 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 no Era tío Tiburcio con el elote en la biblioteca Let's go, let's go We don't have a biblioteca Ay, pero yo pensé que hoy tenía novelas en la biblioteca Espérate Fue la blanca Con su palo de trapía En el cuarto de la Florida Es que tú me caes Tan mal Que es like Flames 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 Al lado de mi cara Así como un tiki tiki Friendo Un huevo Aquí mira Cuidado porque ella te va a echar un clase de baldero Ya, you know what? I did it! I killed Pulano Detal I knew it I tried to tell you how brilliant my plan was But... You know what? Get out! Get out! Grab your centerpieces And get out Ya se acabó You did it Then why are you confessing to all of us? Yes, why? I poisoned the Café Cubano you all drink Ah, excuse me, excuse me Yes? I have a question Ok, if you poisoned everybody Then why is Fulano there? Because he do not drink coffee He say he give him pedo He told me this one time Cause I did it! I killed him! We were in love! He was my boss! What happened to you? What happened to you? I'm pregnant I have a cat in my stomach Ah, how beautiful But I killed him, man! I killed him! You didn't kill Fulano de Tal That was my twin brother, Mengano What? It looks like it was el sereno En la entrada Con el frio It's because he didn't put on his sweater The sound is beating Ah! Woohoo! 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 Woohoo!